Era una pausa, veíamos al inicio todo este movimiento internacional y en la Ciudad de México, en varias ciudades y en otras ciudades del país, cómo se organizaron mujeres para bailar el performance El Violador en tu Camino. El performance se replicó en muchas otras partes del mundo. Vamos a ver. El Violador en tu Camino Queda, queda ese registro. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.